Joe Biden, presidente de Estados Unidos, volvió a dar de qué hablar luego de que confundiera al fallecido presidente francés François Mitterrand con el actual mandatario Emmanuel Macron y también dijera que habló con el canciller alemán Helmut Kohl, quien murió en 2017, el pasado domingo en un evento en Las Vegas, Nevada. Previo a las primarias en las que ganó con facilidad, Biden recordó un encuentro con Mitterrand en su primer año como presidente, solo que Biden asumió el cargo en enero de 2021 y Mitterrand murió en enero de 1996. En realidad, Biden se reunió con Macron durante el G7 que se realizó en Reino Unido meses después de que el demócrata asumiera la presidencia estadounidense. Me senté y le dije, Estados Unidos ha vuelto y Mitterrand de Alemania, quiero decir de Francia, me miró y dijo, indicó Biden, antes de detenerse unos segundos y terminar la frase. Bueno, ¿por cuánto tiempo volverás? Sin percatarse de su confusión, el presidente continuó diciendo que el canciller de Alemania le preguntó qué haría Estados Unidos si hipotéticamente miles de personas irrumpieran en la Cámara de los Comunes Británica y mataran a dos agentes de la Policía Británica para detener la elección de un primer ministro, aludiendo al asalto al Capitolio en enero de 2021, en el que una turba intentó evitar la certificación de la victoria de Biden. Tres días después, el miércoles, durante dos eventos de recaudación de fondos en Nueva York, retomó lo dicho el domingo, pero esta vez atribuyó el cuestionamiento a Helmut Kohl, cuando quien asistió al G7 en 2021 fue Angela Merkel. Entonces, Helmut Kohl, de Alemania, me miró y dijo, ¿qué dirías, señor presidente, si mañana por la mañana contestara el periódico The London Times y se enterara de que mil personas habían derribado las puertas, las puertas del Parlamento Británico y mataron a algunas personas en el camino a negarle al primer ministro la asunción del cargo? La edad y confusión de Biden, quien tiene 81 años, son motivo de preocupación entre los estadounidenses, dado que el demócrata busca la reelección en las presidenciales de noviembre. De acuerdo con una encuesta de NBC News, publicada esta semana, 76% de votantes dijo que la salud física y mental de Biden constituyen un motivo de preocupación importante o moderada. Sobre este tipo de situaciones en cuestionamientos que se le han hecho a la vocera de la Casa Blanca, esta ha evadido el tema.